Me llamo Enrique Barón Crespo, soy español, abogado economista, luché contra la dictadura franquista y fui abogado de derechos humanos, diputado constituyente, ministro del Gobierno de España y parlamentario europeo y tuve el privilegio de ser presidente del Parlamento Europeo en el momento de la caída del muro y del nacimiento de la Unión Europea. También he dedicado parte de mi vida al ensayo, a la literatura y a reflexionar sobre el mundo en que vivimos. Gracias. Enrique Barón ha sido abogado de derechos humanos durante la dictadura franquista, diputado y ministro del Gobierno de España, diputado y presidente del Parlamento Europeo y es admirador y amigo de México. Enrique Barón, qué gusto de tenerte en México y sobre todo poder hablar contigo de tu novela El inquisidor del Anáhuac. En esta novela tienes unas notas de autor. Me gustaría leer un párrafo de ella. En 1994, Carlos Fuentes prologó mi libro Europa en el alba del milenio, donde explicaba tu experiencia como presidente del Parlamento Europeo en el decisivo periodo entre la caída del muro de Berlín y el Tratado de Maastricht. Tu análisis de la relación entre América Latina y Europa, tan importante como infravalorada, sigue vivo y actual. Has escrito una serie de ensayos durante tu vida y has dicho que uno de los hijos de esa historia ensayística es esta novela que la escribiste en momentos de reposo. Has dicho. ¿Así fue? Así fue. Yo le pedí a Carlos Fuentes, al que admiraba desde hacía ya, desde mi juventud, y nos conocimos en Bruselas, y mi mujer, Sofía Gandarias, le retrató. Y yo le pedí un prólogo a un libro que escribí, Europa en el alba del milenio, que recogía mi experiencia en la presidencia del Parlamento Europeo, pero sobre todo lo que estaba ocurriendo en Europa. Y él escribió un prólogo que, tengo que decir que sigue siendo actual. Hay mucha gente en Europa, especialmente en España, y también en Latinoamérica, que encuentra que la reflexión de Carlos sigue siendo actual en la relación cultural-política entre América Latina y Europa. Bueno, yo creo que ese es un buen precedente. Y de esa reflexión también, a partir de esa reflexión, nace esta novela. ¿Y qué logró el Parlamento Europeo para América Latina en el momento en que tú fuiste presidente? Pues estábamos concentrados en la caída del muro y lo que vino después, la unidad alemana, la implosión de la Unión Soviética, la posibilidad de liberación de una serie de países y de integración. con América Latina, tengo que decir que españoles y portugueses actuamos como, yo diría, como un lobby interesante. Bueno, no un lobby, sino que señalamos una cosa que es cierta, y es que cuando se ven los datos económicos de comercio, inversiones, aparte de relaciones culturales, históricas, América Latina en su conjunto es, por ejemplo, más importante que China. Lo era entonces. Sigue siendo la hora, aunque China aumentó mucho. Pues, en parte, porque no es una unidad política y en parte también porque no hemos avanzado, aunque hemos conseguido dar pasos importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, yo fui muy activo en el acuerdo de asociación con México y con Chile. No hemos conseguido en este momento poner nuestras relaciones con América Latina al nivel que pueden tener con Lejano Oriente y especialmente con China. El actual vicepresidente, el actual ministerio Pesce, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que es, bueno, pues es español, fue presidente del Parlamento Europeo también y un buen amigo, pues lo ha dicho cuando ha visitado Brasil hace poco, que no hemos avanzado mucho y yo creo que es un problema que tendríamos que abordar por ambas partes seriamente. Por ambas partes. Sí, porque hay una razón, todo el mundo habla, por ejemplo, de las relaciones con China como si no existiera, si dirás, es que el mundo se va al Pacífico, eso es innegable, que en términos de población, en términos económicos y demás, el mundo hoy, el Pacífico es muy importante, pero el Atlántico no ha desaparecido, porque el 40, más del 40% de la humanidad está en torno al Atlántico, está en torno al Atlántico con América del Norte, que tiene un tratado libre de comercio, que tiene un poderío económico muy importante y yo creo que ahí hay que apoyar todo lo que sea un desarrollo y unas relaciones más intensas entre los tres grandes de América del Norte, pero además, yo creo que un avance importante económico y político en el conjunto de América y también de África, pues sería positivo para nosotros y también para el mundo, es decir, que yo me niego y además creo que no es aceptable plantearlo como un juego entre dos, eso no es bueno, si algo hicimos bueno fue después de la Segunda Guerra Mundial hacer instituciones multilaterales como la ONU, que es muy mejorable pero que ha cambiado el mundo. ¿Y le falta? Le falta, pero hay una cosa que no se dice aquí nunca, cuando se crea la ONU en 1945, un tercio de los países que crearon la ONU eran países latinoamericanos, España no estaba porque estábamos bajo la dictadura y estábamos fuera. Eso también tiene un valor, ¿no? Y hay que potenciarlo. México ayudó mucho a España durante la Guerra Civil. México, no solamente durante la Guerra Civil, México fue muy, no solamente en la guerra, sino que abrió sus puertas a los exiliados que en parte, como decía Carlos Fuentes, fueron de los que crearon también el México moderno y los demócratas españoles estamos agradecidos a eso. Yo fui el que, por ejemplo, propuso y no fue fácil esto, en mi ciudad, en Madrid, pues que hubiera una estatua de Lázaro Cárdenas y México es un país muy importante, es el primer país de habla hispana, que eso hay que, a mí me cuesta a veces explicarlo en casa, ¿no? Hemos dado un paso importante que es, aparte del éxito, bueno, de lo que supone para el español, por ejemplo, la FIL, ¿no? Pero hemos creado una cosa de la que no hablamos nunca, porque nosotros los ibéricos, sobre todo los hispanos, somos muy buenos para autocriticarnos, pero no para hablar bien de lo que hacemos. Hemos creado, para defender nuestra lengua, que es nuestra patria común, pues un sistema confederativo de todas las academias de la lengua, que es un caso único en el mundo. No lo tiene ni el francés ni el inglés, por ejemplo, bien, pues yo creo que, aparte de lo que son las relaciones económicas y tal, el tema de la cultura es un tema que a mí me parece muy decisivo en nuestra relación. Fuentes, recuerdo que decía los españoles se llevaron nuestro oro, pero nos dejaron el suyo con el idioma español. Y es verdad, es verdad, yo creo que es lo mejor que dejamos. Enrique Barón, volviendo a Gavino, a este protagonista, Gavino, le emocionaban más los riesgos y las pasiones que vivir en el encierro de un claustro. evidente. Los inquisidores que estaban en México, pues, tenían el negocio montado, ¿no? Y es histórico lo que cuento, yo no sé, ahí está la pluma, pero no me he inventado yo todo. Por ejemplo, los negocios que se hacían con el oro, con la plata, con las sedas, con todo lo que era el tráfico con el Galeón de Manila, cómo conservaban, porque podían percibir multas y también podían hacer, bueno, decomisar y secuestrar fortunas, bueno, pues, eso creaba un auténtico negocio y luego, además, pues, se cuidaban bien, es decir, en el mundo de los inquisidores, pues, eran, tenían, no tenían demasiados problemas, pues, con el, desde luego, con el voto de castidad, eran muy abiertos y muy generosos, ¿no? Ahí, esto, o sea, que con el dinero, nada de problema, el otro, y luego, pues, las cuestiones estaban en función del grado que podían tener desde el punto de vista de la represión y ahí hay un elemento muy importante que es lo que se llama el proceso de la complicidad grande, que se inicia en Lima, en el Virreinato del Perú, persiguiendo a los judíos portugueses, porque los judíos españoles y portugueses, había una diferencia, es que los que estaban en España se tenían que convertir y, si no, marcharse, y los portugueses, el rey don Juan los convirtió en una noche. Entonces, bueno, había, seguía habiendo una relación intensa y dominaban el comercio, tenían una gran importancia comercial, porque, bueno, eran gente que se buscaba la vida y tal. Entonces, hay una familia de inquisidores, los Muñozca, que inician el proceso de la complicidad grande en Lima, y que luego vienen a México. Y esos son dos procesos que, además, se desarrollan en un momento clave, que es el momento en el que el imperio, ya que está en un proceso de crisis y decadencia, esto tiene, pues, como enemigos, jurados, en todo el mundo, esto a los holandeses y luego a los británicos. Por ejemplo, nunca se cuenta que la paz de Vesfalia, de la que se habla mucho, como para la Europa moderna, en 1648, que es el fin del imperio español, y el comienzo de otros, del francés, pues, la última batalla se desarrolló en Formosa, en Taiwán, entre españoles y holandeses. que es una cosa que sorprende, ¿verdad? Es que ya había una visión global del mundo. Pero es ahora cuando se habla de la globalización del mundo. En su dimensión actual, sí, yo creo que hay, en el siglo XIX, incluso el manifiesto comunista es un gran cántico a la globalización. Pero, por ejemplo, un personaje como Quevedo, que a mí me sorprendió mucho, en uno de sus poemas habla, bueno, de la lucha contra el sarraceno y tal, y habla de la importancia que tenía para España el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz está en la salida del Golfo Pérsico, pues, entonces, también era una prioridad y eso era, esto, era algo que tenía importancia en aquel momento. Llama la atención, ¿no? Desde luego, para el Imperio Español lo de América fue en eso una sorpresa, lo que concentraba su atención era el escenario centroeuropeo y ahí acabó la mayor parte del oro y de la plata. ¿Cómo Gabino retoma su verdadero destino civil? Pues, lo que hace Gabino es que, primero, se enamora, que eso siempre es un factor que tiene su importancia en cuanto a catalizador y luego él rompe con una vocación que le parece vacía y con un mundo que no, que él no lo, que él no comparte y entonces lo que acaba es, pues, esto, decidiendo colgar los hábitos, incluso luchando contra la autoridad y se hace, pues, esto, un rebelde. ¿Y cómo definirías esta historia? Yo lo que me ha interesado, porque tiene entre dos aspectos novelesco, es una historia que me parece que es interesante en la medida en que, bueno, pues, es una historia sobre el poder, sobre la represión, sobre, también sobre algo muy importante y es en qué medida aquellos que venían de Europa a hacer una cosa acaban siendo conquistados y acaban volviéndose americanos y además acaban haciéndose, diríamos, criollos y realizando una nueva síntesis. Eso sí que me parece que es muy importante. ¿Qué tuvo que ver tu visita a Ocuituco para que te impulsara a escribir? Pues, Ocuituco es un lugar muy mágico que está en la falda sur del Popo. es el primer convento agustino del momento casi del 1520 o algo así, no recuerdo la fecha, pero es un lugar mágico que además llegué, yo lo estaba buscando y lo había ido investigando. Llegué el Día de Difuntos y vi una cosa que para nosotros choca mucho y es que, bueno, estás viviendo el Día de Difuntos en España o en Europa es todo negro y cuando ves los regueros de Sepasúchil de la flor, los altarcitos y ves además un claustro, un patio que tiene una fuente de las más bellas que he visto en mi vida con un encanto. Ahí situé el momento de la crisis de Fray Servando con uno de los, digamos, de los viejos frailes que también estaba en esa línea. Enrique Barón, ¿qué pensamiento tienes sobre el tema de que España debería pedir perdón por las atrocidades cometidas, el derramamiento de sangre en México durante la conquista de este país, de esta nación, cuando era Tenochtitlán? A mí me vale algo que leí en una lápida que está en Tlatelolco que me impresionó mucho la primera vez que vine a México que dijo en este lugar Cuauhtémoc se rindió ante Cortés no fue un triunfo ni una derrota sino el nacimiento del México mestizo actual. Los españoles no somos solo los conquistadores, somos yo creo que uno de los pueblos más conquistados de la historia. Fenicios, griegos, romanos, árabes, todos hemos tenido un califato ocho siglos, el califato de Córdoba que nos dejó cosas como la Alhambra y como la mezquita de Córdoba. Bien, podemos pedirnos perdón con la boca grande, con la boca pequeña, podemos valorar la historia pero por ejemplo a mí hay un tema que me interesa y que es de una gran sensibilidad yo creo tanto en España como en México porque aparte ya de dejar a los historiadores que trabajen en eso, ¿por qué no vemos qué cosas podemos hacer y por las que tenemos que pedir perdón? Por ejemplo, una muy concreta, violencia de género, la violencia sobre la mujer. Esa es actual, no es de hace cinco siglos y digo de paso que a mí siempre me sorprende que en México una personalidad como mujer tan importante como Doña Marina, como la Malinche que yo creo que es una de las mujeres más inteligentes de la historia, pues las cosas que se dicen de ella, bien, ¿por qué no hacemos la paz con eso? Y tal también, pero sobre todo ¿por qué no nos ponemos a trabajar para conseguir que el mundo sea mejor en el futuro y que haya menos cosas pues para pedir perdón porque muchas veces se pide perdón con la boca chica? Yo por lo demás estoy abierto a todo tipo de diálogo con eso. ¿Cómo funciona la doble moral de la Inquisición? Funcionaba muy a su favor y bastante bien. La prueba es que durante siglos jugó un papel muy importante en el Imperio Español y jugó también un papel muy importante ya desde la Edad Media porque los primeros desarrollos de la Constitución son diríamos en Francia y en lo que es ahora Italia y su herencia o su heredera es la congregación por la propaganda de la fe que está en Roma todavía sigue activa pero funcionaba funcionaba con yo diría que con eficacia y además tenía un sistema de informadores de espías de soplones de chivatos y tal muy amplio y con un auténtico sistema capilar que controlaba básicamente pues digamos todos los aspectos que podían ser sospechosos en la sociedad ¿no? Los excesos de la Iglesia en el nombre de Dios ¿cómo es posible que eso funcionara? Bueno yo ahí lo que puedo decir es que los excesos a mí por ejemplo lo que ha ocurrido con un tema tan repugnante como la como la pederastia la pedofilia esto que se inició en la Iglesia Católica a a estudiar seriamente en Estados Unidos y en Canadá ahora la Iglesia Francesa ha dado el paso y ha dado un paso muy importante o sea ha ha nombrado o ha seguido los trabajos de una comisión de laicos independientes bueno que ha llegado un resultado que que les está planteando que están teniendo que vender para para indemnizar pues una parte importante de sus activos ahora mismo está empezando por ejemplo la portuguesa hay dos que no que no consideran necesario eso que son la española y la italiana estos excesos ahora tan evidentes y puestos a la luz también los había desde siglos A bueno esto por ejemplo hay una cosa que yo comento que se llama la solicitación la solicitación en confesión y lo que cuento es absolutamente histórico lo que cuento de la ciudad de Ciudad Real que ahora es San Cristóbal de las Casas en Chiapas donde había unos conflictos en las misas porque querían que tenían que tomar chocolate por si las damas se desmayaban y tal pero la solicitación en confesión que era una manera de ligar y de conseguir esto pues tener relación con mujeres había un sistema y es que el que lo hacía luego incluso se autodenunciaba después decía que no le había hecho un lugar sagrado y no tenía casi castigo pero en cuanto a pederastia ese es un tema que no he visto yo en registros históricos o sea lo que llamaban el pecado nefanto yo no lo he seguido no es un tema que me haya surgido en mis lecturas lo cual quiere decir que era un tema más tabú que el otro quiere decir que no existiera la inquisición se trataba de tener un mundo ordenado y estable y que era muy apreciado por reyes y por papas por el rey y el papa la cuestión es en qué manera era estable o sea en qué manera se controlaba la estabilidad de ese mundo y de ese orden jerárquico inmutable y desde este actual siglo tú crees que realmente era un orden estable fue un orden estable mientras duró no era un orden justo era un orden se puede decir en términos actuales opresivo pero no es que lo diga yo es que por ejemplo yo he recogido algunos textos que no son no son míos pero los he incluido porque me parece importante uno de ellos que me parece que es uno de los discursos más importantes de la historia que es el sermón de Montesinos que que lo hacen en la isla de la Dominicana esto lo hacen al al hijo de Colón bueno cuando explican lo que están haciendo con los indios y que provoca una crisis y que provoca la conversión de un encomendero que se llamaba Bartolomé de las Casas o luego el debate de las Casas Sepúlveda que prefigura el debate de derechos humanos que luego pues avanza esto en el 18 y llega la revolución francesa y también bueno pues el debate que prefigura el mundo moderno o sea que que si había si había en el antiguo régimen había había el debate que sobre todo se hacía en el seno de bueno de la iglesia o de las iglesias pero que luego se hace diríamos se abre a la sociedad Enrique Barón gracias por esta fantástica historia que nos entregas en tu novela El inquisidor de Anáhuac con Enrique Barón español y un poco mexicano o mucho de corazón en la fin de Guadalajara Silvia Lemus y y Gracias por ver el video.